Hola, ¿qué tal? En esta ocasión estamos en el centro de la ciudad de Querétaro. Les vamos a mostrar un departamento que tenemos en renta. Estamos en la calle Mariano Escobedo, que conecta muy fácilmente con diferentes puntos de la ciudad. Listo, nos encontramos al interior del departamento. Justo a la entrada tenemos el espacio de sala y comedor. En general el departamento está muy bien equipado. Cuenta con muy buena iluminación. A la derecha tenemos la cocina, con excelentes espacios de almacenamiento. Cuenta con su parrilla con cuatro quemadores, una tarja de acero inoxidable. Esta ventanita nos apoya a ventilar esta zona. El departamento ha sido remodelado en su totalidad. Acá a la izquierda tenemos el área de lavado. Cuenta con mosquitero. Y buenos espacios para el equipo de lavado. Continuando con el recorrido. Aquí a la derecha tenemos el baño completo, que da servicio a las tres recámaras. En la parte exterior tenemos el lavado y acá tenemos el baño con su regadera. Cuenta con su cancel de vidrio templado. También buena ventilación. Vamos ahora a la primera de las recámaras, que es precisamente esta. Es una recámara de buenas dimensiones. Aquí podemos acomodar una cama matrimonial. Cuenta con persianas y mosquiteros. Y también cuenta con su closet, con excelentes espacios. Vamos a la segunda recámara. Esta segunda recámara no cuenta con closet. Se le tendría que adaptar algún mueblecito para la ropa. Pero también es de muy buen tamaño. Cuenta también con una ventana. Que nos da una buena corriente de aire. Persiana y mosquiteros. Y continuando tenemos la tercera recámara. Esta es la más amplia de todas. Aquí cabe incluso una cama king size. Cuenta también con su closet. Las lámparas son nuevas. Cuenta también con muy buena ventilación. En resumen son tres recámaras. Un baño completo. Sala, comedor, cocina equipada, área de lavado. Un lugar de estacionamiento. Estamos en el centro de Querétaro. Para mayores informes. Por favor ponerse en contacto. A los teléfonos que tenemos en la descripción de este video.